Así las cosas, ya les adelantábamos al lugar de los hechos con Aiza García. Aiza, ya presentamos la información, imágenes previas que nos enviaste, venimos también siguiéndote a través de las redes sociales y el punto en cuestión no se disuelve. Actualicemos por favor para continuar conversando. Adelante. Muy buenos días para ti Marcela y para ti Adriana y muy buenos días para la teleaudiencia de Telesur que está pendiente de la información de Siria. Efectivamente en esta ciudad de Ginebra que hospeda las pláticas de paz nos encontramos aquí por cuarto día de las pláticas y negociaciones sobre el conflicto en Siria. Hoy la atención está centrada justamente en estas pláticas que están previstas para la tarde precisamente sobre las 4 de la tarde hora de Ginebra. Son pláticas en las que participarían delegaciones de Estados Unidos y de Rusia, estos países que han patrocinado, han impulsado las pláticas de paz para buscar una solución a este conflicto que ya casi llega a los 3 años. Y bueno, se espera que estas pláticas de la tarde de hoy den un impulso y ejercen presión sobre las partes en conflicto para encontrar una solución. Recordemos que esta semana inició aquí en la sede europea de Naciones Unidas la segunda ronda de negociaciones que ya había iniciado el 22 de enero. Y bueno, lamentablemente en estos días que hemos estado acá, en estos días de las pláticas de esta segunda ronda, no se ha logrado avanzar porque las partes se mantienen atrincheradas en sus posturas y posiciones. El gobierno dice que está apegado a lo que se estableció en el acuerdo de Ginebra 1, que habla de tratar todos los puntos hasta llegar uno por uno de los puntos y no hacerlo de forma arbitraria. En este sentido el gobierno ha insistido que primero hay que hablar de cómo detener la violencia, la violencia que provocan los grupos extremistas, la violencia que provoca el terrorismo en Siria y que ha desandrado el país, mientras que la oposición dice que primero hay que hablar de la transición, de la creación de un órgano de transición, y que después se verá el tema de la violencia y el terrorismo. Y bueno, con esta disparidad de posturas y de prioridades en las discusiones, es por eso que no avanzan las pláticas aquí en Ginebra. Es muy importante esta reunión de la tarde que, como tú decías, Marcela, va a ser también con la presencia del mediador de Naciones Unidas, Lagra Brahim, este diplomático argelino que ha reiterado que las pláticas están muy lentas y que no se ha logrado avanzar. Y mientras esto ocurra aquí, hay tanta lentitud y tan poco avanza en las pláticas, ya sabemos qué está pasando en Siria. Las escenas de destrucción, de desolación y de muerte son las que acompañan a los sirios día a día. En este sentido, Aiza, también es importante destacar que al parecer Moscú ya presentó su propio proyecto, su propio documento para abrir el corredor humanitario en Siria. ¿Hay más detalles y ampliado acerca de esta propuesta que está haciendo Rusia, precisamente en el tema de la ayuda humanitaria para este país? Lamentablemente, aquí no se ha hablado del tema, pero se espera que se hable en la tarde de hoy. Recordemos que Ginebra es la sede europea de Naciones Unidas, pero donde Rusia presentó este proyecto alternativo de resolución para este corredor humanitario en Siria fue en Naciones Unidas. Y hay que decir, Adriana, que lo presentó horas después que un proyecto de resolución patrocinado por tres países estaba circulando y se había centrado a la prensa. Y Rusia decía que justamente ese proyecto de resolución no se apegaba a la realidad y lo que hacía era incentivar aún más toda esta violencia que se ha estado viviendo en Siria por casi tres años. Violencia que las partes dicen que quieren poner fin, sobre todo la mediación de Naciones Unidas y el gobierno de Siria están muy enfocados, muy enfocados a poner fin a esta violencia que no tiene sentido. Recordemos que mientras eso ocurre, la oposición insiste en derrotar al gobierno del presidente constitucional de Siria mientras que el gobierno dice que primero hay que detener esa violencia. Entonces se espera que hoy aquí, en estas pláticas de la tarde, cuando terminen, que son pláticas en presencia de Rusia y de Estados Unidos, pues podamos preguntarle a los representantes de estos países qué piensan de este proyecto de resolución que ha presentado en Nueva York, en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, este país de Rusia, que es, digamos, el gran apoyo que tienen estas negociaciones, Siria. Muchas gracias, Aiza, por las informaciones. Será hasta un próximo contacto. Hasta luego.